Y cerramos este muy chido romance con la primera carta que llegó Y la primera carta que está posteada en yoamuninternet.org, Israel Hola, mi nombre es Israel Rosas, en Twitter soy Rosasero Debo decir que esta carta está inspirada en un riguroso remix de los que hizo Antonio Marvel cuando vio por muerta a internet Entre eso y algunas otras cosas que me he dado cuenta que muchas veces le achacamos cosas a la red cuando en realidad los culpables de las cosas buenas o malas que sucedan ahí somos nosotros o los otros usuarios Bueno, aquí va la carta Querida internet, me he dado cuenta que recientemente muchos te han dado por muerta o al menos por gravemente herida Dicen que ya no eres aquella a quien solíamos conocer que los ataques te han hecho cambiar y que las cosas ya no serán como antes Hoy te escribo convencido de que mantienes esa naturaleza abierta e innovadora con la cual te conocí y que tanto me gusta Han pasado ya casi 14 años desde que te encontré Recuerdo que te conocí gracias a una computadora de escritorio instalada en un cibercafé O sea, nada de la pincha Algunas veces después mi conexión telefónica me permitía acceder a ti desde mi casa Por entonces ni siquiera pensaba si alguien te controlaba o quien te había dado forma Solamente accedí a ti para distraerme a hacer tareas y comunicarme con otras personas Tengo que reconocer que había aspectos de ti que me provocaban desconfianza y prefería evitarlo Tiempo después mi formación académica me permitió aprender los protocolos y tecnologías que utilizas Así como las organizaciones que te dan forma Me di cuenta que eres tan mía como de otros y eso me hizo descubrir que no eres culpable de lo que otras personas pueden hacer contigo Concluí que no hay que tenerte miedo sino conocerte mejor A la fecha tengo mucho por agradecerte Gracias a ti he adquirido conocimientos y descubierto temas que realmente me apasionan También he conectado con personas a quienes probablemente nunca hubiera conocido sin ti He sido testigo de que amplificas mi voz y la de otros Sin duda puedo decir que mi vida personal y profesional no sería la misma sin ti Quiero seguir disfrutando de todo esto y lo que nos depara el futuro Además, quiero que más gente pueda conocerte para que disfrute de ti a su manera y para que todos nos beneficiemos de ese uso Sé que esto no sería posible si prosperan las iniciativas que buscan cambiar tu naturaleza Por eso discuto, levanto y peleo para mantenerte abierta, neutral e innovadora Lo he hecho y lo haré mientras pueda, no tengas duda de ello, Israel